Desde este año ya en un conteo total tenemos una cifra de 265.320 empleos generados en la ciudad de Chihuahua. Las podemos hacer llegar porque está también por sector, que es una parte importante. Y una parte también sumamente interesante es el empleo de alto valor como al que se refirió el director de esta empresa. Ya no son empleos, son empleos mucho mejor pagados porque son especializados. A eso estamos también apostando. Muchas gracias.